Un tal nacho, un tal nacho pues Aquí hay una canción Globo Terráqueo y quiero invitar a mi amigo el Choco ¿Dónde está el Choco? Junto con el Troll, junto con el Troll, a ver pues El Troll, el Troll, a ver pues Gracias, Globo Terráqueo Gracias, Globo Terráqueo Esta fue su computadora y ya Toda manera bondales enseñar La expresión que vivo hay värld Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!